Ay, mi vida, tú tienes toda la culpa Pena, es lo que siento en mi alma Chiquitita, dímelo tú En mi hombro estoy llorando Con tristeza supe la vida que pasa No me importa que me digan que soy mala Que en esta vida yo me siento muy feliz Morenita mía, si es que tú me quieres No te desesperes Si tú sabes que soy mala ¿Qué tú haces en mi casa? Si tú sabes que soy mala ¿Qué tú haces en mi casa? A más de cuarenta mujeres Voy a arreglarle el pajo Dime que sí, dime que sí Dime que sí Y no vaya a ese salón Porque eso me tiene chivo Dime que no, dime que no Que se ha asociado conmigo Ay, bendita nena, otra mejor que tú Ay, bendita nena, otra mejor que tú Mami, llegó tu motorista Oye Se soltó Teodoro Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se lo ven raro Algo se puede Voy pa' allá Voy a buscar La mujer La mujer que me domina Greida Quiero nada contigo Cuarta que me ofreciste Yo sé Que soy yo Soy el hombre de esta hija Te regalo una rosa La encontré en el camino Son las cinco en la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Loco Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo